Hola, seguidores de Alucinita TV, ahorita van a ver mi viaje de Chiclayo a Trujillo, ahorita estoy en Intrafeza, sale a las 2 de la tarde, porque estoy pendiente, así que nos vemos ahí en Trujillo. A Trujillo, un poco así de cansancio, son 4 horas de viaje, me acostaba en el soles para Semana Santa, ahorita voy a descansar un poco y me encuentro. Bueno, acabo de llegar al hotel en Trujillo, así que está muy bonito, el lugar muy agradable, he llegado muy cansada, como saben, como les comentaba, son como 4 horas de lo que fue del viaje, he llegado un poquito cansada, pero ya con ánimos de mañana, con planes de conocer un poco más sobre Trujillo, hasta ahora me ha gustado mucho lo que he visto, realmente he llegado, ahorita estoy en el hotel, tratando, voy a descansar hoy al máximo y para mostrarles a todos ustedes un poco más de Trujillo. Y lo otro que les quería comentar era de que, de que llegué a ser en horas de la noche, ya se siente un poco más de frío, y en el día me están diciendo que el clima está un poco más caliente, entonces creo que es por el cambio de estaciones, porque igual así está en lo que es Chiclayo. Pero espero que a ustedes les guste este video, se suscriban, me dejen comentarios, like, y ya saben, activen la campanita, chao.